Hola, mi nombre es Laura y esto es NGM Modeling El día de hoy voy a estar hablando sobre el cuidado de la piel específicamente cómo me liberé del acné que tenía y sí, si quieren saber más de esto, sigan viendo Primero que nada, voy a empezar diciendo que todas las pieles son súper distintas y que voy a hablar de mi experiencia y de mi tipo de piel Mi tipo de piel es grasosa, a veces se convierte en mixta pero por lo general siempre es grasosa Suelo tener mucha grasa en la zona T del rostro pero nunca había sido como un problema así más allá de grasa pero se convirtió en acné Mi tipo de acné se desarrolló mediante el estrés y les voy a leer por qué esto ocurre El estrés puede alterar el metabolismo puede suponerle problemas para dormir sus digestiones se ven perjudicadas se puede sentir deprimido o quizás irritable y en situación de desequilibrio y para muchas personas no pasa largo tiempo antes de que los efectos se presenten en la piel empieza a presentar picores y una tendencia al enrojecimiento y aparecen las imperfecciones El estrés emocional se asocia desde hace mucho tiempo con el acné pero las investigaciones sugieren que hasta hace poco la ciencia ha subestimado el efecto que tiene sobre la gravedad del acné Y bueno, si ya dicho esto explico lo que me pasó a mí y por qué se me desarrolló el acné Mi acné se desarrolló gracias al estrés como ya lo he mencionado pero porque estaba presentando como un cambio o una etapa como fuerte en mi vida digo fuerte porque es como que yo suelo reaccionar siempre así al estrés lo que pasó es que yo vivo en Venezuela y vine para acá a Estados Unidos porque iba a ver a mi familia vine a visitar a mis hermanos a mí estar un tiempo con toda la familia en general y el proceso de las maletas los cambios todo eso me tenía un poco estresada llegué acá y tenía la cara totalmente limpia al pasar de los días ya no tenía tanto estrés pero todo el estrés acumulado de las semanas anteriores lo representé en mi rostro y les voy a dejar las imágenes por acá de cómo tenía el rostro ¿qué pasa? que también tenía unas extensiones de pestañas y al tener extensiones de pestañas pero sí, el rostro se colocaba un poco más grasoso de lo normal aunque lo lavara y todo lo demás hasta que decidí como tomar cartas en el asunto y lo que hice fue comprar unos productos para mi tipo de piel en la farmacia primero que nada para desmaquillarme utilizo esta agua micelar de Garnier la del botecito azul es a prueba de agua para maquillaje a prueba de agua dice que no tiene alcohol que no tiene aceite y no tiene fragancia y que es para todo tipo de piel incluso sensible dice que remueve el maquillaje que limpia y refresca ¿qué pasa con esta agua micelar? no sé si es porque es para todo tipo de piel y no para tipo de piel grasoso exclusivamente que siento que cuando la utilizo me deja un poco grasa la cara pero no así algo loco sino como hidratada pero bueno, sí esta es la que utilizo para desmaquillarme algunas personas la utilizan todos los días yo solo la utilizo para desmaquillarme por el tema de la grasa y todo lo demás luego del agua micelar me aplico este limpiador diario de neutrógena se llama Deep Clean es un scrub, o sea es exfoliante pero no es tan agresivo así que te deja exfoliarte todos los días la cara es para piel grasa no tiene aceites dice que te deja la piel suave que te minimiza los poros y que limpia profundamente te deja la piel suavecita es totalmente cierto eso lo utilizo con este aparatito acá que es una copia del Foreo o la mini luna de Foreo pero es la versión económica y es la versión de Walmart creo se prende acá tiene 5 velocidades ay, le estoy bajando tiene 5 velocidades para cualquier tipo de exfoliación de la piel yo utilizo este con este solamente con este masajeo mi cara por alrededor como de 2 minutos y listo luego a 3 veces a la semana o 2 depende de como esté mi piel si está sequita si está muy grasosa me aplico este también exfoliante de Freeman es de carbón activado es una mascarilla negra me la aplico por 5 minutos y luego cuando me la voy a retirar me masajeo el rostro por unos minuticos y luego me aclaro el rostro con agua ¿qué pasa? esto no lo utilizo todos los días porque es un poquito agresivo esto es si te lo haces muy fuerte si te tallas muy fuerte el rostro creo que te puedes lastimar es para todo tipo de piel sin embargo te hidrata pero no no te deja grasar el rostro lo cual a mi me funciona bien pero como les digo 3 o 2 veces por la semana ok y lo otro es esto que es maravilloso es un atónico de que no tiene aceites pero bueno nada es para el acné dice que te lo trata incluso antes de salir lo cual no sé si sea cierto pero si lo elimina rápido lo seca dice que elimina el aceite y el brillo y que refresca e hidrata y suaviza entonces si este si lo recomiendo bastante creo que me deja la piel super linda me deja la piel así super te deja un brillo pero no un brillo grasoso esto es lo último que me aplico de mi rutina así de limpieza del rostro por último lo que hago es hidratarme el rostro con este hidratante diario de ELF te deja la cara super suavecita no lo coloqué en el video porque a veces lo hago a veces no como digo cuando siento que tengo la cara muy hidratada de los productos que me eché y bueno nada siento que tengo la cara bien no me lo no me lo aplico pero cuando siento que ya me ha secado bastante que necesito como hidratación me lo aplico incluso también cuando voy a hacer un maquillaje antes del maquillaje me aplico esta cremita antes del primer pobre que bueno lo que hace es que te te suaviza la cara y bueno este fue todo el video de hoy espero que les haya gustado mucho no se olviden de suscribirse al canal de NGM Modeling y seguirme en mi Instagram como laurybma y también seguirlos a ellos como NGM Modeling entonces nos vemos en el próximo video chao todos los productos que voy a mencionar son de farmacia entonces yo les voy a dejar los precios por acá en la pantalla porque no me acuerdo realmente que no me acuerdo porque no me acuerdo más el video lo que voy a hacer Gracias por ver el video.